La Navidad es la fiesta del nacimiento del Hijo de Dios. Navidad significa fiesta de la esperanza, del amor y compartir. Hay signos fundamentales en la Navidad, como es la luz. Estamos en un mundo cada vez más donde las tinieblas van creciendo. El egoísmo, el odio, el rencor, las divisiones, la violencia. En este mundo estamos llamados cada uno de nosotros a ser la luz, a imitar esa luz que es Cristo Jesús. Y este acto de prender las luces es una invitación a cada uno de nosotros, en el hogar, en la familia, donde estemos, a encender la luz en nuestro corazón. Es una alegría inmensa estar aquí en esta Navidad, junto con todos ustedes, junto a estos arreglos navideños, junto a este monumento, el que nos representa ese sentimiento del que un día esta tierra vio partir a muchos jironenses, pero que no nos hemos olvidado de nuestra tierra. Aquí estamos. Estoy representando al Comité Achilas de Corazón de Nueva York, como el Comité Achilas de Corazón de acá del Cantón Quiro. A nombre de todos los jironenses ausentes, que todavía extrañamos y añoramos de volver acá a nuestro giro, les deseamos que tengan unas lindas Navidades, que nuestro Dios Padre nos dé la fortaleza para seguir luchando en nuestra vida. Este mensaje de Jesús que vino hace dos mil veinte y dos años, dos mil veintidós años que vino esa luz y que sigue viva en nuestros corazones, sigue presente en cada niño, en cada inocente, en cada enfermito, en la gente que está en los hospitales, en la gente que está en las guerras también, como ya dijo Rommel, en la gente de Girón que está en Canadá, que está en Estados Unidos, en Europa, en todo el país, en otros lados de América Latina, el gironense que está. Con eso, estoy seguro, con ese principio también de Navidad, de alegría, de ver cómo estará papá, cómo estará mamá, cómo estará la abuelita, cómo estará Girón en el que estamos. Y por eso con ustedes, querida familia, queridos amigos, gracias a Dios y gracias a nuestra oportunidad para una vez más decirle adiós, gracias, para volver a empezar con cada familia y demás y la comunidad esa paz y esa vida que todos buscamos. Cero. ¡Feliz Navidad, Girón! ¡Feliz Navidad, querida familia de Girón! Y nos damos un fuerte abrazo y amistad.